Este hombre pasó de las calles a llenar conciertos y de paso robarse los corazones con su historia. Ni siquiera su discapacidad lo detuvo de cumplir su sueño y ya se codea con grandes estrellas. El amor, como pueda regalo, y lo nuestro es amor de verdad. Existen pocas historias de superación como la de Luis Daniel, un hombre que salía a diario a las calles de San Luis Potosí para presentarse en algunos sitios concurridos donde pudiera cantar famosos temas de José José y Luis Miguel. Pero hay un giro importante. Luis Daniel es invidente, por lo que cantando conseguía unas monedas para poder mantenerse y sobrevivir. Aunque algunos lo empujaban, ignoraban y hasta subestimaban, gracias a la magia del internet la gente compartió sus videos. Y la voz de Luis Daniel empezó a llamar más la atención, pues algunos usuarios de TikTok estaban sorprendidos. Y hasta decían que no era nada fácil cantar una canción de Luis Miguel tan bien como lo hace él. Le platicó a un amigo que me sentía nervioso porque me lo acababa de aprender, dije, ¿y si se me olvida y si no lo alcanzo? En pocas semanas, el video llegó al gobernador de su estado, quien lo invitó a conocer y echarse un palomazo con una gran figura de la música, a quien Luis Daniel admira mucho, Julián Álvarez. Yo no sabía ni a qué venían, o sea, me dijeron que si eran con ustedes, y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y me auguró, yo era el amor de su vida, yo disfruté sus caricias y su fin de beso. Gracias a esta exposición, Luis Daniel dejó de cantar en las calles para ahora dar conciertos en grandes eventos. Lo invitaron a presentarse en una importante feria de la región y desde entonces ya tiene presentaciones en muchos eventos donde cautiva a todos con su gran talento y la gente emocionada comparte su éxito. Ayer tocó concierto de Luis Daniel en el Teatro del Tangamanga. En solo un año, la vida de este joven cambió radicalmente. Él comentó que desde pequeño sus padres le enseñaron a valerse por sí mismo a pesar de su discapacidad y se interesó por el canto luego de que su padre le enseñara a vocalizar. Él se aprendía canciones al escucharlas una y otra vez. Y al crecer, lo llevaron con una maestra de canto, quien lo ayudó a perfeccionar ese pasatiempo que rápidamente se volvió la principal forma en la que Luis Daniel conseguía dinero para salir adelante. Luego de hacerse viral en TikTok, además de conocer a Julián Álvarez, se reportó que otros músicos y productores lo han contactado para seguirlo ayudando y que su talento sea conocido por más personas en México y el mundo. ¿Qué te parece la historia de Luis Daniel? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like y comenta con el emoji del micrófono para saber que llegaste al final. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.